Una cadena de solidaridad recorrió Don Ibania en apoyo de los jóvenes juzgados estos días en Madrid y en especial de Garaz y Egoi, jóvenes del barrio. El juicio ya habéis ido viendo cómo se ha desarrollado estos tres últimos meses, ha sido un poco de locura todo, surrealista, se ha visto que la única base que tienen son las torturas y que están juzgando nuestra militancia política, de la cual estamos todos muy orgullosos y la hemos reivindicado. Y bueno, pues el otro día ya fue, el último día, acabamos ayer, y como sabéis ya la Fiscalía retiró la acusación contra 12, pero la sigue manteniendo contra otros 16, cosa que tampoco le vemos mucho sentido ya que las pruebas son prácticamente las mismas en todos los casos y creemos que tiene que también a nosotros, ya no se puede retirar la acusación, pero en todo caso vemos que la única sentencia posible es la absolución. Y bueno, pues cómo no decir que estamos muy, muy contentos y muy contentas por la retirada de los cargos a nuestros compañeros y compañeras y que ha sido también gracias a la gente, a la movilización popular, que siempre, aunque a veces no nos lo creamos, hace presión y hace que se puedan conseguir cosas. Entonces, animar a la gente a que siga luchando, a que siga trabajando, porque ningún juicio político más se lleva a cabo en nuestro pueblo ni en ningún otro. Hombre, pues el apoyo es muy grande, ha sido increíble, sobre todo si algo te hace tirar para adelante y que esos viajes a Madrid no sean tan largos, es eso, ¿no? El apoyo de la gente, el que te paran por la calle, ánimo, que viene la vecina y te regala un bizcocho, ¿no? Todas esas dinámicas de naranjízate, de que ves naranja por todos los lados, es lo que te hace tirar para adelante y decir, venga, ¿no? Y yo creo que, en parte, pues esos 12 que hemos quedado fuera somos una pequeña gran victoria, ¿no? Gracias a esa gente que está empujando y que hay que seguir empujando para sacar a los otros 16, porque empezamos 28 y esto lo vamos a terminar 28, y vamos a terminar 28 libres. Y eso es la gente, son los barrios, son los pueblos, es el apoyo ese el que lo tiene que hacer y estamos convencidos de que va a ser así. O sea, que peña, ánimo y a currar. O sea, que peña, ánimo y a currar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!